¿Qué edad quisieras casarte y tener familia? ¿Cuántos novios has tenido? Hoy no es viernes y el día de hoy voy a responder algunas preguntas que... Híjole, se dejaron venir con todo, ¿eh? Con todo. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Vamos a empezar. Cecilia pregunta, ¿te casarás con Omar? Me han hecho esta pregunta varias veces en mi canal. Yo creo que ya por el tiempo que tenemos Omar y yo como novios ya es bastante. No creo que nos vayamos a casar pronto, pero a lo mejor en algún futuro, sí. Cecilia pregunta también que si viven juntos. Es que Danae está respondiendo por mí. No, Omar y yo no vivimos juntos. Heidi pregunta, ¿cómo adoptaron a Danae el proceso de búsqueda y así? Omar y yo nos estamos buscando un... Danae les está contando toda su historia. Es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ya vamos a cumplir tres años con Danae. Me gustaría hacerles una historia con más detalle acerca de Danae y cómo fue que la adoptamos, cómo fue que la conocimos y todo eso. Así que si quieren ese story time de Danae, denle likecito a este video. Y si llegamos a 350 deditos arriba, les contaré esa historia. Mónica pregunta, ¿cuál es tu nombre completo? Je, je, mi nombre completo no se los puedo decir porque la verdad no me gusta mi segundo nombre, pero realmente mi apellido es House y mi nombre es Linette. Sí he tenido algunos novios, pero novios serios. Nunca había tenido un noviazgo que me durara más de un año, así que pues novios serios solamente ha sido Omar. ¿Qué edad quisieras casarte y tener familia? Hípale. Hípale. Este es un tema algo delicado porque no sé si se los he contado, pero yo no quiero tener hijos, al menos no pronto. Yo admiro a quienes son mamás y que son una familia, pero no quisiera tener hijos. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, está chiquita, después vas a cambiar de opinión y así. Tengo muchísimos años diciendo que no quiero tener hijos. Casarme me gustaría creo que a los 28 o 29 años, tal vez. Ana pregunta, ¿qué tips le das a alguien que quiere iniciar su canal? Tip número uno, yo creo que sería tratar de tener una cámara o al menos un celular que grabe en buena calidad. Dos, ser lo más constante que se pueda. Y tres, buena calidad. Yo creo que me refiero en calidad como de calidad de edición de video. Cecilia pregunta, ¿qué ejercicios haces para estar tan bonita y qué comes si no comes carne? Ja, ja. Como legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, muchos frijoles, me encantan los frijolitos. Entonces, suelo comer mucho eso, todos los días me como un aguacate, también licuados. La verdad, se puede comer bastantes cosas si no comes carne, hay muchas opciones. Y de ejercicios, la verdad, pues, tengo como tres semanas sin hacer ejercicio. Pero, yo hago ejercicio en casa y yo creo que, aparte, o sea, lo que es más importante es dormir bien y comer bien. Entonces, si no tienes tiempo para hacer ejercicio, mientras comas bien y duermas bien, creo que tomarán. Cheche pregunta, ¿por qué dejaste *** modelos? Yo estoy bien agradecida con esa agencia porque, gracias a esa agencia, aprendí a ser segura de mí misma, tener una mejor autoestima, o sea, sigo pensando que es la mejor agencia de modelos de Ensenada y si estás pensando seriamente en ser modelo, te recomiendo ir ahí. Dele pregunta, ¿quién te apoya a cumplir tus sueños? En estos tres años, quien me ha apoyado más en el sueño de tener mi canal en YouTube es mi novio, así que puedo decir que él es el número uno. Giselle pregunta, ¿qué tal el curso de maquillaje profesional experiencia? A mí me encantó mi curso de maquillaje profesional. La verdad, me ayudó a pulir muchos detalles que yo no sabía que hacía en el maquillaje, hasta malos hábitos. Mi maestra es súper linda, sabe corregirte de una manera en la que no te ofendes. Elda pregunta, ¿qué editor usas? Te quiero. Para editor como de fotos, usó Photoshop y para editor de videos, usó Sony Vegas 15. Y yo también te quiero mucho, hermosa. Saluditos a ti. Ok, chicos, es todo por el video de hoy. Si tienen más preguntas que les gustaría que les respondiera, pónganmelos en los comentarios. Es todo por hoy, les mando un beso, un abrazo, tengan mucho cuidado y bye. Por aquí está mi video de recomendación, tienen que ir a verlo de este lado porque sé que les va a gustar. Por acá, hay una bolita con mi foto para que se suscriban y nos vemos la próxima semana. Bye.